Bueno señores, vaqueros y vaqueras, llegamos a la fase final de Sabor Musical. De antemano me despido, su amigo servidor Ángel, el primo Tejano, y que Dios me los diga hoy y siempre. Connie. Muchas gracias mi querido primo, muchas gracias siempre a toda la gente que nos sigue aquí en Sabor Musical. Y bueno, lo prometido es deuda. El salvaje, la chiquita y el primo durante el programa estuvimos mencionando una mega, 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 mega sorpresa para toda la gente que nos ve aquí a través de Canal 9 Atlixco TV. Y aquí está la mega sorpresa, primo, por favor, si nos haces favor de cargar este gran reconocimiento para toda la gente y los seguidores de los jefes de jefes. Nos dieron la oportunidad de estar en convivencia con ellos, de pedirles muchos autógrafos, muchas entrevistas, muchas fotos y muchas sorpresas para ustedes. Y una de ellas es esta foto autografiada por cada uno de los integrantes de los Tigres del Norte. Desde su manita, precisamente estuvimos allá en Calpulal, Pantlaxcala, en concierto con los Tigres del Norte. Así que si tú te la quieres llevar y quieres tener este gran reconocimiento de los Tigres del Norte, porque lo dan con todo el corazón y así lo dijeron, tienes que entrar a las redes sociales de Sabor Musical, ya sea Facebook, Twitter, Metro Vlog, un mensaje de texto, correo, ya saben, ahí están apareciendo en su pantalla, correo electrónico, mensajes de texto, Facebook, Metro Vlog, Twitter y todo lo que tengas en contacto con Sabor Musical, ya sea con la chiquita del Salvaje o el Primo Tejano. Mándanos que quieres tener esta foto, mándanos yo quiero la foto de los Tigres del Norte, no hay otra dinámica más que decir yo quiero la foto de los Tigres del Norte. Nosotros haremos ya un sorteo aquí en Sabor Musical y así de fácil y sencillo te llevarás esta foto de los Tigres del Norte con muchísimo cariño de parte de los chicos del Tigre del Norte y también por supuesto de los chicos de Sabor Musical. No te puedes perder esta oportunidad porque de verdad te la estamos dando con todo el corazón. Dios te bendiga, yo soy Connie la Chiquita, esto fue Sabor Musical y nos vemos la próxima semana. Tenemos una cita en punto de las 5 de la tarde a través de Canal 9, Atlixco TV. Ahí está señores, de este lado mi compadre Rafa, ya lo escucharon, ahí está la foto, se los trajeron mis compadres Connie de Salvaje y bueno señores Rafa para toda la gente de Sabor Musical. Aprovechen, aprovechen la oferta, el mega, 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 mega sorpresa porque vale mucho la pena mi primo, la foto de los Tigres del Norte. Los vamos a dejar primo con la matona número 1, esta canción de nuestro compadre, que en paz descanse donde quiera que estés compadre, tu música se sigue escuchando, esta canción de El Chaja, El Chaca, Sergio Vega, la canción que se llama Muchachita de Ojos Tristes. Yo soy su compadre, el salvaje Rafa Rosano. Muy buenas tardes primo, felicidades a todos los papás y hasta la próxima semana. Esos son bromas señores, lo del Chaca sí es que, ay así somos en Sabor Musical. Y esto es señores, ¡Sabor Musical! ¡Vámonos!